Años tejiendo sueños, años en los que las palabras, las poesías, los relatos, las narraciones, los cuentos, las leyendas nos han podido permitir que los estudiantes del proyecto en Castilla tejiendo sueños puedan nombrar lo innombrable. Ellos han podido evidenciar, vivir en los relatos las historias de otros niños que han sufrido como ellos, que han llorado como ellos y que han sentido como ellos, pero también han podido a través de narraciones, de muchas narraciones, de cartas, de autobiografías, de memorias, de minicuentos, contar no solamente sus tristezas ni sus realidades, sino también sus proyecciones, sus sueños. Han podido volverse también a través de ese cúmulo de lecturas convertirse en lectores críticos, lectores competentes, capaces de escuchar en otros discursos, las voces y los ecos de otras, de muchas, de muchas otras personas que han hablado a través del tiempo. El proyecto en Castilla tejiendo sueños ha permitido que los estudiantes no solamente se consoliden como lectores críticos, sino que puedan interactuar de diferentes formas a través de su realidad. Son ellos los que manejan en gran parte el proyecto Escuela de Padres de nuestra institución, a través de sus escritos, de su permanencia, de contar sus historias. Una vez de esas en que tejíamos sueños, buscando consolidar la manera amable de relacionarnos, surgió el proyecto que ahora se llama Cartas de Amor. En una clase, los niños empezaron a escribir sus cartas, después de haber realizado una secuencia didáctica y comenzaron esas cartas a intercambiarse, a salir del aula. Se convirtieron en un concurso que este año llega a su sexta versión, en la que muchos niños de otras partes pueden también contar como ellos, sus penas, sus tristezas, pero también sus sueños y sus proyecciones. Ese concurso, desde el año pasado, lo orienta la red de lenguaje Pido la Palabra a la que pertenezco, lo que ha permitido que nosotros nos posicionemos trabajando con otros maestros, llevando la idea, llevando el entusiasmo a otros colegios con los que hemos podido trabajar talleres de escritura creativa. También el proyecto lo hemos mostrado a nivel de diferentes intervenciones nacionales e internacionales. Nuestros niños también cada día se consolidan en su saber, cada día mejoran en sus prácticas de oralidad, pero también han mejorado las pruebas de Estado. Hemos podido ganar becas a nivel nacional, a nivel municipal. Ellos están tejiendo sus alas, las están tejiendo con un hilo muy fuerte, que les permitan volar y llegar a todos los puertos a los que quieran llegar.